¿Y por qué a la gente le hace tanto ruido que un hombre se maquilla? En Monterrey han cancelado festivales del Día del Niño porque invitan a una draga. Entonces, para no decirle que ya no vengas, prefieren cancelar todo el evento. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida. Y bueno, antes de presentar a la persona que tengo aquí de invitada, les quiero decir que se tienen que suscribir al canal de YouTube para todos los lunes. No perderse un capítulo nuevo. Pero bueno, sin más por el momento, les quiero presentar a una persona que no manches, yo la conozco desde hace años, años. Desde que empecé así en YouTube, yo platicaba en ese entonces con él, me iba muy bien y de repente me entero que ahora es ¡Mama Brie! Sí, queridas, ¿cómo están? Yo soy Brie, Sultana del Norte y madre de la primera gran convención de drag queens en todo México y Latinoamérica. Ni modo antes que RuPaul. ¿Cómo estás, mujer? Bueno, mujer, ¿te puedo decir? ¿Te puedo hablar de mujer? Claro, me puedes hablar de mujer, claro. Porque aquí, mira, aquí todas son mujeres, ni modo. Oye, y lo primero que yo te quiero preguntar, porque yo te conozco desde hace, ¿cómo qué? Como 10 años, ¿no? De paleolítico. De paleolítico, de paleolítico. Yo me acuerdo cuando estabas empezando en el YouTube, que estabas con todos los fritos de aquellos momentos. No manches, yo ahorita, la duda principal que tengo en cuanto te veo, después de no verte tanto tiempo y no saber todo lo que hacías, te tengo que preguntar, ¿ahora cómo me debo dirigir a ti, no? Porque está ese problema ahora del género. Y yo, para mí, eras Carlos Briano y era como, yo te conocía así. Y sigo siendo Carlos Briano, nada más que ahora existe este gran personaje que es Mamá Bri. Ok. Digo, mucha gente ya me ubica por este personaje. Y pues, obviamente, cuando una está con todo este tumulto de maquillaje encima, pues obviamente es justo para transgredir el género. Realmente yo no tengo ningún problema si me hablas de él, si me hablas de ella, si me hablas en ella, pronombres neutros. No tengo ningún tema. Y creo que justo es, para eso es el drag, ¿no? Claro. O sea, para transgredir un poquito esto que se supone el deber ser y empezar a justo abrir estas cuestiones del llora. Claro. ¿Qué pasó? Si este es un señor, pero trae vestido. Como le digo, señor, señora, señor, señor, y se dice, señor, señor, para no errar. Claro. Entonces, pues nada, o sea, yo siempre les digo afuera de los bares a las personas que me hablan en masculino, porque evidentemente hablan como que desde un no conocer el tema, dicen, si me haces vestido de mujer, entonces háblame en femenino, mi amor. Claro. No, 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 no te la quiebres tanto. Entonces, creo que también a partir de ahí empezamos como a promover un poquito el respeto por el género de las personas con las que convives. Claro. Entonces, es parte de, entonces, mira, tú como quiera, tú como quiera dime. Guau. Oye, a ver, yo la verdad estaba dándome a la tarea y dije, quiero comunicarle a mi público sobre el movimiento de las drag queens. Y cuando me dicen, es que Briano, él es de los fundadores. Yo dije, ¿qué? ¿Me puedes explicar qué es lo que has hecho en tu amplio repertorio en el mundo del drag queen? A ver. De hecho, cuando nos conocíamos, yo tenía mi canal de YouTube y era justo para informar muchas cosas, desde el humor o desde mi perspectiva. Entonces, mi canal era para informar, para también abrir espacios, para decir que ser como eres está bien. Entonces, siempre he buscado como estos espacios. No sé si te acuerdas de El Conejo Tazo, que era como una cosa que logramos en Irreverente B, que era como este avanzar. Cada episodio lo llevaba más y más y más lejos el personaje. Y en un episodio salía con mi carita de varón, en otro episodio salía con vestido de rosa, en otro episodio salía con pestañas, en otro episodio. Y cada vez salía más cargado el maquillaje, hasta convertirse en un absurdo. Entonces, eso le daba como mucho cringe a la generación. A la generación le daba mucho cringe. Y fue cuando dije, ok, aquí hay algo. Aquí hay algo, entonces vamos a desglosar, vamos a romper. ¿Y por qué a la gente le hace tanto ruido que un hombre se maquille? Entonces, empezamos a jugar con eso. Empecé a cuestionar yo mismo esas cosas, del por qué segregamos algo que es parte de nuestra vida diaria como lo femenino. Entonces, ¿y por qué no abrazamos nuestra feminidad? Entonces, ahí es donde empezamos como a desglosar, a desarrollar, a jugar. Y de pronto descubro este mundo del drag como tal, a nivel comercial. Que es justo con Drag Race, un programa muy conocido. Y es cuando digo, pues vamos a jugar a esto. Y también en YouTube saqué una cosa que no la vayan a ver. No la vayan a ver. ¡Oh, véanla! Ahí está todavía. Este que es un concurso como entre amigos, que era Reinas del Drag. Eso lo hice estando aquí en Ciudad de México, cuando trabajábamos juntos allá en nuestra casa, nuestra empresa, irreverente. Y pues me fui para Monterrey. Y en Monterrey dije, tal vez, tal vez si lo lanzamos al escenario. Porque era cuando estaba de moda esto de que los youtubers empezaban a presentarse en lugares. Y dije, pues lo llevamos al escenario, a ver qué pasa. Y ahí, a partir de ahí, empezaron a suceder cosas. Nos empezamos a encontrar, obviamente, más trabas. Empezamos a encontrar muchas cosas. Cosas a favor, cosas en contra. Entonces, fueron más las cosas buenas. Y en Monterrey sucedió lo que es Regias del Drag. Que es un proyecto que tengo, que es una competencia que despegó. Marcó un hito en el drag de todo el país. Y pues a partir de ahí, creo que con esta bandera de la lucha de derechos, del encontrar un espacio para nosotras, nosotros y nosotres, surgió esto de Regias y del drag. Y se han generado un montón, un millar de historias súper, súper bonitas. Que si te cuento, lloras y lágrimas de sangre. ¿Tú fuiste de los organizadores de ese evento? Pues fue la que empezó todo. ¿Todo, no? Digo, obviamente, no solas. Es de la mano de mucha gente. Desde Guajardo, Anita Dalai, que en paz descanse. Pati Piñata, Lagaguis. O sea, Lagaguis es un personaje hasta el internet. La tía Gladys. Mucha gente que ha estado como de la mano. Y las mismas Regias del Drag, que son las que salen de esta plataforma, que han ido como creciendo y han ido también portando el nombre de Regias del Drag muy en alto. O sea, porque es un... Y no seré de Monterrey, pero soy una regia. Entonces, es algo de lo increíble. Claro. Y actualmente, ¿qué estás haciendo dentro del mundo del drag? ¿Ahorita? Híjole. Pues mira, ahorita estoy como en esta fase donde me estoy dedicando un poquito más a mí. Porque obviamente me he dedicado como mucho tiempo a darle como espacio, voz y escenario a un montón de dragas. Pero justo ahorita, que andamos en Ciudad de México, andamos así como que de gira artística de cuenta. Bien, bien. Entonces, estoy viendo el canal de Alexis 3XL en el programa, en la revisión del Veo-Veo. Y espero que vengan, ¿por qué no? Más proyectitos por ahí. Y Alexis 3XL, digo, es una drag queen muy, muy querida por todo México. Por todo México. Claro. Y pues nada. O sea, yo creo que los proyectos que ya hemos tenido, o sea, he tenido lo que es la convención de drag, he tenido lo que es Regis España, que eso también sigue su curso. Claro. Ah, qué padre. Sí es mucho, hay mucho trabajo, pero pues ahí le estamos dando, le estamos dando. Oye, para alguien que no conoce el movimiento, ¿cómo defines qué es una drag queen? ¿Cómo definir una drag queen? Mira, ahorita está muy comercial el cotorreo. Está muy, muy comercial. Hace cuenta que estamos en el apogeo de, en el apogeo youtuber, donde se generaban los chismes del tú las traes. Todos son amigos de todos. Todos son amigos de todos y a la vez se tiran, se tiran así por las unas a las otras. Entonces, obviamente, está el hervidero ahorita. Ahorita está el hervidero comercial. Pero, digo, si nos vamos como un poquito más al atrás, al trasfondo de las cosas. Obviamente, esto siempre es como una manera en la que reclamamos los espacios que siempre se nos negaron. Es vivir una fantasía. Es vivir esta cosa de, pues, es que tú como amanerado no te vas a casar nunca. O sea, vivíamos, estábamos segregados hace muchos ayeres. Entonces, es un, nunca te vas a poner un vestido de novia. Nunca vas a, vas a tener como esta fantasía que los demás sí tienen por derecho. Entonces, todo esto que se nos negaba, lo usábamos para vivir esta fantasía en nombre de la moda. Porque la moda podrá ser como muy superficial o se podrá visualizar como algo muy superficial. Pero al final del día es este statement, ¿sabes? Este, es un statement de que este soy yo, este es lo que, son mis colores, es lo que quiero mostrarle a la gente. Entonces, se juega. Se juega como, como, con estos elementos y se llevan a lo máximo. Entonces, es parte de lo, de lo bonito, de lo increíble y es un, ¿cómo, cómo no voy a vivir mi fantasía y la vivo? Claro. Entonces, entre eso, entre que también esto puede ser todo un cartón político de, de la señora Fifi, ¿sabes? Ok. O sea, es un cartón político. Y yo puedo estar hablando así todo el tiempo, mi amor. Es que luego, luego resulta que las clases sociales suelen hacer como muy, suelen ser como muy hipócritas, muy, ay, corazón, ¿no? Entonces, es como hacer mofa, para hacer como hacer sátira de todo esto. Entonces, es bonito. Es, es, es muy increíble. Creo que hay muchas maneras de hacer drag. El drag comercial es muy, muy válido, pero es igual de válido. El drag que hace esta, este, esta persona, esta personita que, que sigue en el closet, que sigue con estas negaciones de su ser, de sus derechos, de su, de su forma de existir, y decir, voy a agarrar el mantel de la abuelita, mantel del, de la mesa, me lo voy a poner, y se va a convertir en un cristian dior, increíble, y voy a caminar por el pasillo de mi casa, siendo la pasarela más espectacular de todo Milán. Entonces, este, es como, eh, puede ser desde algo muy, muy básico, hasta algo muy producido. Creo que el drag ha ganado mucho terreno, mucho, mucho terreno, y eso es algo que también se celebra, pero no hay que olvidar que el drag puedes hacerlo con tortillita quemada, en los ojos, y, 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 y las cosas que te encuentras en la casa. Entonces, todo es igual de válido, y todo es, puede ser tanto para vivir la fantasía, como para hacer una crítica social. Órale, ¿cuántos años tienes tú haciendo drag? Eh, pues, los que, los que llevo de no verte. Unos diez años, más o menos. Diez años. Sí, bueno, es que, de hecho, incluso, si validamos lo que hacía en YouTube, pues, yo creo que ya sí son como unos dieciséis. Dieciséis, guau. Que es justo, que es justo eso. Alguna vez le dije a Sid Vela, de que, es que tú ves esto, y tú eres tú, haces drag. Y dice, como que se le, se le cruzaron los cables, y eso que, no, yo no, 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 yo no. Y haces como algo. Este, y es un, sí, es que tú haces esto, porque. Claro. Haces una crítica social a partir de galaxia. Y de que, no, no, yo no soy otra vez. Qué chistoso. Entonces, sí. Sí, claro. Pasa, y es para todos. Claro. ¿Cuáles dirías que son las desventajas y las ventajas de ser una drag queen? Las desventajas. Fíjate que la exposición que tienes luego, o sea, puede ser como una desventaja, porque realmente es exponerte. Claro. ¿Por qué? Porque hay un escenario, hay luces, hay un gremio, hay un montón de cosas que te exponen. Entonces, al final del día, exponerte siempre va a ser como, va a tener sus contras. Pero. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Pero también hay muchas cosas a favor. Claro. Creo que el construir una historia, el construir una comunidad, el dar este mensaje a la gente del güey, es que puedes ser quien quieras ser. O sea, realmente toda tu vida has vivido bajo un régimen que te han dictado ser. O sea, y es tan simple como la misma religión que te da un libro que es una guía del cómo vivir. Siempre y cuando no, no, no agredas, no le hagas daño a alguien más. Es, es, digo, creo que el vivir es una, es una cosa muy hermosa. Entonces, creo que aprovechar eso y el poder, este, el poder disfrutar de la vida. Porque nada más tenemos una, perros. Nada más tenemos una. Y, y el poder ser quien eres es, es parte de lo, de lo increíble del drag. Porque es, es un mensaje constante. Y creo que al final del día defino el drag como arte. Claro. Y el arte es para todos. Todos, todos y todes. Este, entonces, las maneras de expresión, incluso las, las formas de lograrlo no, no, no merecen ser cuestionadas. Solo es un, es arte para admirar. Este, entonces, alguien puede contarte una historia desde, desde su perspectiva, desde su vivir. Y entonces vas a conectar con esa Drácula. Tengo hijas que, que afortunadamente son unas piezas de arte en, así, en toda la extensión de la palabra. Y creo que las he orientado muy bien en ese sentido. Porque igual, este, no sé, o sea, hay, hay hijas que han experimentado secuestros. Y, 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 y el hablar desde ahí también es, es algo que conecta con, con gente del, del estar privado de, del, del, de tu libertad. Hay hijas que han experimentado violaciones, este, violación infantil. Ay, perdón, me puedo decir eso ahora. Te preocupes, me desgrado. Eh, bueno, han experimentado cosas muy, muy pesadas. Eh, y, y está, está, son cosas que, que no sabes con quién vas a conectar. Entonces, al ver eso en el escenario, de una forma no literal, hace, o sea, porque expresan el sentimiento, no expresan el hecho. Entonces, el sentimiento es lo que hace que te conectes, que conectes y, y se vuelve una, un espacio muy íntimo, un espacio que, que sientes como, como seguro, un espacio donde puedes llegar y puedes, puedes, eh, expresarte como eres. Y es, es parte de lo, de lo bonito. O sea, es muy bonito porque, eh, no todas las vidas son perfectas, pero sabemos celebrar los momentos bonitos. Claro, qué padre. Oye, y, por ejemplo, ahorita que hablabas, ¿qué dije? ¿Qué dije? Ahorita que, 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 que ese es lo de las chicas, yo te quería preguntar, ¿cuánto invierten aproximadamente en sus caracterizaciones? Ay, no digas eso. No digas eso. Puede llegar a salir muy caro, puede llegar a salir muy costoso. La verdad es que, y, y muchas veces costoso no monetario, porque luego terminas peleándote con diseñadores. Este, híjole, yo creo que varía mucho. O sea, como, como digo, el drag puede ser con el, con lo que tienes en la casa y el, agarras el mantel de la abuelita y mira, un vuelo a, al mil. Pero, yo creo que ya estamos en un, en un, te digo, nivel comercial, donde, pues sí, o sea, también ya, y ya le, le inviertes, y no solo, no solo en vestuario, es maquillaje. Los maquillajes son, para empezar, si le inviertes a, a tu piel, a tu, a tu cara, ya son varios miles de pesos ahí. Nada más, y mira que, este rostro, ya tiene muchos años, muchos años, ya no cualquier crema lenta. Este, entre eso, maquillaje, lo que son las pelucas, una peluca, eh, así de bolsa, ¿cuánto sale? Unos mil ochocientos, aproximadamente. Más, mandarlo a peinar con opulence, que, que son los que me peinan, este, si ya te andan saliendo unos, tres mil pesos, aproximadamente. Este, lo que es el puro, la pura, el puro peinado. Este, lo que son telas, puedes variarle desde los, setenta, eh, o, seiscientos pesos el metro. No sabemos, de ahí, el ingenio que le metas. Este, y si quieres muchos metros de tela, o si quieres nada más así, como que, el puro, el puro body, este, pues ya depende. Entonces, ya, hay, hay, hay gente que se puede, que puede hacer un gran drag desde, desde sus, quinientos pesitos, hasta, ¿qué te gusta? Treinta mil, cincuenta mil, ciento cincuenta mil, doscientos mil, no sé, o sea, sí hay, depende de, depende de, hay, hay, hay cifras de tres ceros. Claro, ok. Hay cifras de tres ceros. Oye, y yo te quería preguntar, he visto que, las dragas, como que bailan, cantan, como que tienen muchos talentos, te quería preguntar, si es necesario tener esos talentos para ser draga. No, 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 de hecho, cuando piensas que no tienes talento, es cuando realmente el drag te sorprende, porque lo intentas, este, y, y creo que es parte de lo, de lo bonito. Cuando, cuando hablamos del arte, el arte tiene todas las vertientes a vidas y por haber. Entonces, si no cantas, puedes bailar. Si no bailas, puedes, este, puedes conducir. Si no conduces, pues, queda, queda ser buena onda. Claro. Sonríe mínimo. Ajá, entonces, creo que hay muchas maneras de plasmar, y, y, y es lo que, es a lo que voy. O sea, cada, cada una de mis, de mis hijas, porque eso es algo que me, me caracteriza. Tengo un montón de hijas dragas que, que cada una es un, ah, pues que yo no puedo, no, no, no sé hacer esto, no puedo mostrar esto. Entonces, es como decir, ok, cuando te subas al escenario, cuenta un pedacito de cuento de, de tu vida. O sea, y creo que el escenario es un gran lugar para hacer este tipo de catarsis, ¿sabes? O sea, y es como, ok, voy a contar esta cosa que tal vez es muy íntima, muy personal, este, por ejemplo, todas esas cosas de, digo, tengo, tengo algunas hijas con, con sus cuestiones de Ana y mía, ¿sabes? Entonces, eh, cuando los, los, cuando lo exponen en el escenario también, incluso lo sanan, lo sanan, lo, lo, lo ponen en sobre, sobre su propio, sobre su propia mesa, lo exponen y también conectan y empiezan a trabajarlo muchísimo mejor. Entonces, es, es, creo que el, el arte es para todos. Preguntar si el drag es para todos, el, el arte es para todos. Oye, ¿qué diferencia hay entre un drag queen y un transvesti? ¡Ah! Toda drag queen es travesti, no toda travesti es drag queen. Ok. ¿Sabes? O sea, y esa es, es parte de lo, de lo, curioso porque, perdón, este, nosotros nos movemos, a nosotras nos mueve el arte. El travesti es alguien que tiene el gusto por, por la ropa femenina, ya sea para el uso o desuso de, 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 del diario, si es una cuestión de género, si es este, una cuestión de, incluso, ahí, hay, hay transformistas, digo, transformistas, este, imitadoras, que también lo hacen como, hay muchos, muchas vertientes también, y, sí, hay diferencias. Por ejemplo, yo, en este, en este, en esta indumentaria, este, pues me quito la, la peluca, y me quito el maquillaje, y vuelvo a hacer Carlos Briano. Entonces, de alguna manera, vuelvo a mis privilegios, de varón. Entonces, pues nada, o sea, creo que sí hay, hay una gran diferencia, al, al tener ya este, este gusto por, por simplemente, disfrutarlo en la intimidad. Ok. Te quería preguntar que, ¿qué operaciones te has realizado, y si te gustaría hacerte un cambio de sexo? Y me voy así, me paro ofendida. No, no me he hecho ninguna operación, esto es silicón puro. Eso es, es falso. Ajá, sí, sí. este, no, no tengo ninguna operación, o sea, todo es, yo creo que es parte también de lo, digo, ay, ya, se vale, se vale también hacerse el arreglito. Claro. Este, pero no, fíjate que la, la cuestión de cambio de, de, de sexo y estas cosas, creo que es parte de lo, de lo que el drag busca, ¿sabes? O sea, esta onda del, 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 juzgar al género, o sea, muchas veces, y es que también, el género es un constructo social, entonces, como constructo, pues, algo que, es algo que podemos deconstruir, y es, soy un señor con peluca, soy un señor con peluca, ni modo. Este, entonces, ay, es que no sé cómo, cómo irme a ese punto. Pues no, nada más, no, no es algo que, que, que haría, creo que estoy muy cómodo con, con mi género, y esto como expresión, como expresión, es, es otra cosa diferente. Ok. La verdad. Bien. Oye, ¿y de dónde nace el movimiento drag? Mira, hay muchos, muchos, ¿cómo se llama? Como muchos de dónde empezar. Ok. O sea, podemos empezar desde el teatro Kabukiri, podemos empezar desde, este, todas estas cosas de, también en el, en el 1800 de, con el, con, ¿cómo se llama esta? Con el teatro, el teatro inglés. Ok. También, este, por ahí tuvo un, un, una onda muy teatral, muy teatral al final. Este, pero, cuando agarra como este auge, súper fuerte, es por allá de los, que sesentas, ¿no? Este, que, es cuando empieza toda esta onda de la, de la discriminación de la raza negra. Este, si es, se vuelve como, como, los grupos se vuelven más, 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 conservadores, ¿sabes? Es cuando empiezan a, a criminalizar a los, a las personas gay. Este, empiezan a meterlos a la cárcel, empiezan a golpearlos, empiezan a desaparecerlos, empiezan, tú sabes, tú sabes, aparecían de repente, volteados boca abajo en el, en los, en los, en, en el, ¿qué es? ¿Ríos? ¿Mares? ¿Qué es? ¿Qué hay en Nueva York? Es casi, eh, bueno, ¿qué río? Dicen, este, entonces, creo que Nueva York es donde se marca más, porque es a donde llegan todos estos migrantes, todas estas personas, corridas de casa, porque antes nos corrían de casa, antes nos desconocía la familia, en esos ayeres era como, pasaban cosas muy feas, entonces, eh, es donde encuentran o suceden lo que son las casas, las casas, este, bogueras, las casas de drag, las casas, que es donde llegaban los, los, los adolescentes, porque llegaban a los muelles a prostituirse, este, y, 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 pues, ahí es donde, a ver, no tienes un techo, no tienes una casa, entre, entre la misma comunidad, se apoyaba, y se adoptaba, y por eso también existe esto de, ah, son mis hijas drag, ah, entonces, eh, les enseñaban a trabajar, les enseñaban a, a sobrevivir, este, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿de dónde nace el movimiento drag? Ah, bueno, pues, creo que ahí es donde, donde parte mucho, mucho de la onda del drag, obviamente, los, los, los clubes, el travestismo, la imitación, eh, todo eso, también juega un papel muy, muy importante, el espectáculo, el espectáculo, la comedia, el espectáculo y la comedia, son una gran herramienta, para hacer activismo, entonces, se vuelve un poco eso, y el drag surge, y se populariza, te digo, ahora con, lo que es, RuPaul's Drag Race, de hecho, una, una drag queen fue la que inició, como todo este movimiento, este, lanzando un ladrillo a los policías, en los disturbios de Stonewall, eh, y gracias a eso, o sea, al, fue esta, fue esta, esta parte, donde, donde, donde empezamos a decir, como, como comunidad, ya no más, ya no, ya, estoy harto de que me golpe, de amanecer golpeada, de amanecer, o de no amanecer, este, entonces, es cuando, cuando surge como esto, y, y gracias a eso, empezó la marcha de la diversidad, que hoy tenemos. Muy bien, oye, existe discriminación, en el movimiento, por, por dentro, entre ustedes? Entre nosotras, pues no discriminación, pero sí mucho bufe, o sea, eso es, mucha carrilla, mucha carrilla, mucho de decirnos las cosas, en la cara, abiertamente, a cámara, ese, entonces, sí hay, hay algo de eso ahí, algo de eso ahí, no es como discriminación como tal, creo, espero, pero sí es, hay, hay toxicidad, hay cierta toxicidad, hay un ambiente tóxico, sí, es como si, te lo pongo así, es como si me preguntaras, este, es, es, hay discriminación entre youtubers, pues no, pero pues hay trolls, ¿sabes? Exacto, sí, claro, entonces, ahí tienes al que te jode, al que te cae, está ahí, ahí, con el dedito en la llaga. Oye, y tú que eras creador de contenido, eh, ¿tuviste apoyo de otros creadores de contenido cuando empezaste a hacer esto? Ay, ¿de otros creadores? Fíjate que no sé, si lo tuve, lo agradezco, pero la verdad es que no me acuerdo, este, porque, pues es que también fue como en Monterrey, todo, todo era, se volvió como muy local, este, y, y logré como, creo que realmente estaba muy apasionado por lo que se estaba logrando a nivel escénico, realmente sí cambió la escena, la escena queer en Monterrey a partir de Regis del Drag, entonces, yo creo que eso es algo que, es una medallita, mira, así que, claro, presumo, bruto, porque cambiar todo, la sociedad de toda una ciudad, uy, sí, y Monterrey, es algo, es algo, y Monterrey, sí, yo sé que es difícil, oye, y, ¿cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido como drag? Este, uy, emocionante, las coronaciones de mis mijas, porque se fue, obviamente se fue a competir a la más drag, este, la más drag surge después de Regis, este, y empiezan a competir las niñas, y pues obviamente yo creo que el ver que, que multitudes grandes les aplaudan y les reconozcan, es como, muy bonito, es bonito porque es un saber que el mensaje de ellas está llegando, entonces es como, como, la satisfacción, sí, es un, es el orgullo de mamá, sabes, mi hija está en el festival escolar, está cantando, con la escuela en la que canta, la del ratón vaquero, qué chido, oye, y, ¿hay alguna drag que tú admires por algún motivo? Aleta, ¡ah, no es cierto! Ay, perdón, este, eh, creo que admiro a muchas, a muchas, a todas mis hijas, creo que cualquier, cualquier persona, este, que sea capaz de, de subirse al tacón, y usarlo como steinman caminando por las calles, ese es alguien de que, de quien, de verdad puedo admirar muchísimo, ok, el que sea, pues sí, ando, 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 sopórtalos, y luego, sí, sí, eso es de admirarse mamá, claro, eso es de admirarse, pero sí, oye, y, ¿qué opinas de los concursos que, que ahora yo veo que se organizan muchos concursos de drag queens? ¿Qué opino de qué? ¿Qué opinas? ¿Cuál es el mejor y por qué? Fíjate que, creo que cada concurso tiene su, su propio, su propio criterio, este, yo evito meterme con los otros concursos, porque, porque es, es esto de, de, pues, digo, pues yo ya tengo el mío, yo ya tengo el mío, claro, entonces, eh, cada uno tiene sus criterios, puede estar o no de acuerdo, creo que ahorita, los más populares son Drag Race México, y, eh, la más draga, son los más populares, son los que más te dan como esta visibilidad, este, y los que más te, 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 te llevan como al medio de, del poder de este, monetizarte, claro, que es, es lo, es mucho de lo que, muchas buscan vivir de esto, claro, a fin de cuentas, es un, es un lugar donde puede ser catapulta, ¿no? entonces, obviamente, eh, los números no son tan grandes, o sea, porque igual tenemos un, o sea, digo, la plataforma no es tan, no es tan importante, porque tenemos a una Turbo, y a una, y a una burrita, burrona, que tienen, sus números disparados, este, y han, han sabido como sortear, eh, las redes, y lo han logrado increíble, sin necesidad de meterse a concursar a ningún lado, este, y llenan lugares, y llenan, este, llenan, pues ahora sí que, recintos, grandes, 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 entonces, este, creo que, sí me gusta mucho la idea de, de todo esto de los concursos, pero también, entiendo que hay, otras maneras y otras plataformas, claro, ok, perfecto, oye, y cómo equilibras tu vida, eh, personal, con tu carrera de, drag queen, no está nada equilibrado, mi hijita, no está nada equilibrado, yo creo que, este, si hay, si hay manera, yo creo, es que soy, soy la niña de los plumones, ¿sabes? Entonces, sí me dedico mucho a esto, o sea, cuando estoy en drag, estoy dedicado, dedicado a, a, a lo que sucede en drag, y cuando no estoy en drag, estoy dedicado a lo que pasa detrás de bambalinas, porque, eh, quien, quien me conoce sabe que estoy detrás del telón en muchas cosas, y preparo las cosas para estar tanto, tanto detrás como al frente, entonces, en regias, estoy, la conducción la llevo con Kim de León, entonces, este, si hay muchas, hay muchas cositas que, que se tienen que prever, también, obviamente, tengo un equipo grande detrás de esto, lo que es pati piñata, se avienta muchas cosas de producción, pero sí, o sea, casi siempre el planning, o el, o el, como que lo que, la idea, este, la, la empiezo a preparar, entonces, o estoy como, Carlos Briano productor, y estoy como, mamá, orín al frente, entonces, si es como, si hay un equilibrio, pero, está muy desequilibrado, claro, si, es difícil, siempre es, eh, si es bueno, siempre es bueno, como marcar un, un diferenciador entre la persona, y el personaje, claro, entonces, creo que lo hago, pero muy a mi manera, a mi manera, ok, oye, y, ¿cuál ha sido tu mayor desafío, como drag queen? La convención, la convención, la convención, ¿qué convención? Platícanos, ¿cuál fue? La convención, la convención de drag queens, este, la, la lanzamos, eh, el año pasado, en Monter, en Monterrey, este, fue en Cintermex, no sé si ubicas, sí, entonces, es el centro de convenciones, más grande que hay allá, en Monterrey, este, es, sí estuvo muy curioso, porque, pues, se intentó realizar, durante pandemia, entonces, hola, este, se intentó realizar, durante pandemia, entonces, eh, se retrasó, se retrasó, se retrasó, pero eso también me dio mucho tiempo, para, para, darme cuenta, de que no va a ser una convención, nada fácil, entonces, se realiza, eh, pues, pues, ahora sí que, organizando a todas las dragas, organizando a todos los emprendedores, este, convenciendo a, a la gente, porque sí también, inversionistas, tengo que, tengo que decir, que en Monterrey, sí es un poco complicado, hacer este tipo de cosas, especialmente en un lugar familiar, como lo es, Cintermex, este, entonces, sí es, eh, fue difícil, fue difícil, pero se logró, y, eh, también se realizó aquí, en Ciudad de México, en Expo Reforma, en Expo Reforma, también se hicieron, cosas muy, muy increíbles, este, ambas, ambas convenciones, digo, la gente se fue, muy, muy feliz, muy contenta, este, y pues, el plan es, eh, realizar otra el próximo año, yo creo que, lo voy a lanzar en Monterrey, y esperemos, que nos vaya, que Diosito nos bendiga, qué chido, entonces, muy bien, oye, qué impacto crees que tiene tu trabajo, en la comunidad, LGBTQ+, no, pues, de que ha tenido impacto, ha tenido impacto, y es que si no es, si no es, creo que entiendo mucho, lo que es el trabajar en sinergia, creo que la, la sinergia, es lo que hace que se, que se mueva el mundo, o sea, porque uno, uno puede hablar por una misa, y, 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 y así, solita, en su alma, puede llegar a muchos lados, pero, cuando, sabes trabajar como en, en equipo, y puedes, decirle a alguien, güey, pues es que, tú también puedes hacer este cambio, eh, se hace mucha magia, entonces, creo que el hecho de, que la competencia que tengo en Monterrey, no solo es una competencia, es, se vuelve real, una, una familia, donde, donde, tanto drag queens, como público, pueden llegar, y se, se, se consideran parte de, este, es como lo bonito, y eso es, va siendo, va generando un cambio muy cañón, claro, entonces, yo puedo hacer algo, pero pues va a ser un granito, entonces, si cada quien pone un granito, se hace una, montaña, y eso es lo que ha marcado un cambio, muy, muy cañón, en todo Monterrey, este, llenamos el grinder de travestis, y, pues digo, o sea, los que no podían, o los que no soportaban ver este, travestis, pues ahora, se aguanta, ya es algo muy común, claro, entonces, está bien, un buen cambio, está bien, un gran cambio, oye, eh, qué metas tienes, o, o, o como qué, qué te has puesto como de logros a futuro, tienes algo así como, yo quiero lograr un evento así, o algo así, fíjate que ahorita, justo en este, en este punto de mi vida, estoy como que replanteándome muchas cosas, porque, creo que todo lo que he querido hacer, lo he logrado, sí, este, digo, hacer una convención, irme para España, hacer este, en el proyecto, el sello de Regios allá, este, marcar como, que es el drag Regio allá, eh, está cañón, viene la segunda temporada de Regios, España, eh, viene, o sea, sí me gustaría como, eh, intentar llevarlo también a, a, a otros países, o sea, no nada más, México, España, me gustaría como, llevarlo un poquito más a Latinoamérica, pero, todavía, obviamente, me faltan manos, me faltan manos para, para lograrlo, pero no digo que sea imposible, o sea, me gustaría como, como, llevar, eh, pues, es, al final del día, es un mensaje de libertad, claro, es llevar eso, es un sé quién quiera ser, entonces, a través del drag, creo que es de la forma más divertida, que se puede lograr, eh, qué chido, ¿qué, qué consideras, tú, en tu experiencia, que hace falta, como, mejorar, en el mundo del drag más, ¿qué es lo que hace falta más mejorar, más urge, Ala, o cambiar, mejorar, o cambiar, híjole, no sé, o sea, me, me, me atrevería tal vez, un poquito, a, a bajar la toxicidad del fandom, pero, este, tampoco puedo, es parte del amor también, es parte de, entonces, hay que hacer que hable en Dios nadie, sí, pero, ¿sabes qué? Yo creo que, al final del día, esto está, esto es para despertar, despertar conciencias, o sea, literal, todo este trabajo es para despertar conciencias, y, y creo que algo, en lo que sí ha habido como un, un pique muy fuerte, es, a, por ejemplo, eh, con Draco y Study Hour, que es un proyecto también, que viene también de Nueva York, inicia en Nueva York, pero es un proyecto a nivel mundial, del que formo parte, saludos a toda la gente, de Draco y Study Hour, este, que son las dragas, que contamos cuentos a los niños, entonces, es un proyecto súper bonito, es un proyecto, es un proyecto que promueve la lectura, y acerca a la diversidad, este, es este proyecto, donde, eh, no sé, de, de, en mi infancia, me hubiera gustado, como tener un referente, de algo, claro, que me, que me, que te presenten las cosas, como son, y no simplemente, que se me negaran, o que me dijeran, no existe, o no, esto no está bien, o sea, sabes, entonces, el poder decir, digo, al final del día, es jugar un poquito, un ratito a Tatiana, este, y, y poder contar un cuerto, un cuento, acercar a la lectura, jugar un ratito, con, con, con los, las y las niñas, este, es, es algo muy lindo, pero, por ejemplo, en Monterrey, tuvimos, hace poco, esta cuestión de la, de la FIL, en la Feria Internacional del Libro, que, censuraron las dragas, no me digas, las censuraron, este, en Monterrey, han cancelado, este, festivales del día del niño, porque invitan a una draga, entonces, para no, para no, para no decirle, de que ya no vengas, prefieren cancelar, todo el evento, este, nos hemos enfrentado, a demandas, nos hemos enfrentado, a denuncias, a calumnias, a un montón de cosas, creo que eso es algo, que si me gusta, ya mucho cambiar, porque, las infancias, todas las infancias, importan, todas las infancias, son importantes, y, digo, al final del día, eh, eh, nos, nos tachan, de, de que nos, de que somos corruptoras, de menores, o los pervertimos, no sé, tienen como ideas, que se vuelan, o se van más allá, de sus propios miedos, y temores, sabes, entonces, no es como, si, hubieras visto a un travesti, cuando estabas chiquito, este, y te, y te volviste travesti, por eso, sabes, claro, sí, o sea, es un, yo crecí, en un hogar heterosexual, con dos papás heterosexuales, con todos mis hermanos, este, y, y pues, ni modo, o sea, no es como que algo, que yo hubiera, este, escogido, entonces, es, creo que es, es importante también, también como, acercar un poquito las infancias a, a los temas, obviamente, con, con las, con las medidas justas para, para, para las edades, o sea, porque obviamente no vamos a estar haciendo este espectáculo de, de, de adulto que hacemos en el bar, cuando vamos a contar cuentos. Claro, no, exacto, es para, es un contenido para, el niño, para niños, ajá, entonces, obviamente, no, no vamos así, este, nos gusta mucho también lo que es manejar cosplay, y, o sea, yo, aquella, aquella vez que, de la demanda, yo iba con un vestido de Blancanieves, entonces, este, si fue así, como que, nos demandaron por vestirnos de Blancanieves, por contar el cuento de Blancanieves, bueno, qué ridículo, este, entonces, cae en lo, cae en lo absurdo, yo creo que, eh, es algo, que, no es como que me gustaría, cambiar, porque sé que es parte de, pero, sí es, es como, exponerlo, y mientras más, este, mientras más sucedan este tipo de cosas, yo creo que más vamos a aparecer, y vamos a seguir apareciendo, porque, pues, es, al final del día, apelamos por, por la libertad, y no por los antiderechos, exacto. Muy bien, oye, tú, alguna vez en todo este tiempo, digo, yo sé que estás más backstage, pero de todos modos, como también estás ahí como estrella, te quería preguntar si, si, pues, si estás involucrado en alguna polémica, pues, la polémica de los niños, en esa, está, esa polémica de los niños, pero pues, es como te digo, o sea, dicen que, este, eres corruptor de menores, y te buscan, te buscan así con lupa, de que, ay, se te vio el calzón, este, yo soy así, uno con un vestido así, este, entonces, creo que, polémica así, como que, o sea, no he estado en una polémica, mía, no, verdad, nunca, nada más la gente, si no le caigo bien a alguien, es porque, mis tacones suenan, ¿qué? Muy bien, oye, a ti te gustaría, formar una familia, alguna vez, o no, familia, pues, yo tengo una gran familia, que es la familia de Regis del Drag, yo creo que, si hablamos de familia tradicional, esas cosas, exacto, una familia tradicional, de, de, castar, exacto, como Carlos, vea, no, no, no me niego, no me niego, pero tampoco lo veo factible, ni viable ahorita, este, prefiero pagar los vestidos, este, pero sí, no lo veo muy viable, pero sí, la verdad es que agradezco mucho a toda mi familia, creo que he encontrado como un gran apoyo, un gran círculo de apoyo, este, y al final del día es eso, o sea, la familia es, o sea, existe la familia elegida, y, muchas veces, como amanerados, hijos de sataná, este, no tenemos, no encontramos como ese apoyo en casa, entonces, cuando lo encontramos por fuera, siempre hay, hay maneras de recibir ese abrazo, ¿sabes? Entonces, se puede, se puede, chavos. Muy bien. ¿Te dedicas a algo más, aparte de ser, drag queen? Ahorita no, ¿eh? No, solo, es que, sí, hago drag queen, pero pues es que también toda la organización de los eventos. Exacto, te dedicas a eso. Me dedico más a la organización de los eventos de las dragas, que, entiendo, te dedicas tarde de otra cosa. Digo, tú sabes que soy, soy post productor, hago videos de video, hago muchas cosas, pero hace mucho que no ejerzo, ¿eh? Yo no ejerzo. O sea, sí lo ejerzo, pero lo ejerzo para, para mí, ¿sabes? O sea, es un, ah, bueno, voy a hacer el, ¿cómo se llama? El, el promo del evento de, entonces me gusta mucho como meterle ahí la, la jiribilla al video, al, ay, aparte, no sé, coleccionas algo, o haces alguna otra cosa, no sé, aparte como de, ¿te colecciono hijas? No, de hecho no tengo, no, no hago nada, realmente soy una persona muy dedicada. Hace poquito me metí a la carrera de drag, nada más para, para jugar un poquito a, a esto, y, y creo que fue, ha sido una experiencia como diferente a lo que normalmente hago, porque jamás he competido yo, jamás he competido. Claro, sí lo sé. Entonces, este, eh, creo que es lo más, así como que, ok, es, es, ha sido una bonita experiencia, pero me gusta, de verdad me gusta mucho como dedicarme al, ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? Y, y estoy ahí duro y dale duro y dale. ¿Y te gustaría a ti participar, concursar alguna vez? Ay, no. ¿No te gustaría? No, porque una sabe, una conoce sus limitantes. Entonces, yo prefiero, y siempre he dicho eso, o sea, yo prefiero estarle dando, eh, la exposición, y el escenario a las, a las que sí quieren como, o las que tienen esa hambre de, de, de soñar y ser alguien en esto, que, 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 que intentarlo yo. Si tú eres como una manager, tú. Ajá, soy más manager que otra cosa. Sí. Este, entonces, prefiero darte el escenario para que tú seas y brilles y hagas lo que, lo que quieras. Este, y, y me gusta mucho, me, eso me, 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 me da, me llena como de mucho orgullo de, vas llegando lejos, vas llegando lejos, estás entendiendo como, como de qué va esto. Este, y yo lo, siempre, siempre lo oriento mucho, mucho al arte. Es un, o sea, si quieres, o sea, hay gente que es, que se provoca el vomito en el escenario, porque es parte de la, del, 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 del escenario. Pero es un, si vas a hacer eso, tienes que saber hacerlo. Claro. O sea, si no te vas a estar bañando en un, sabes como, ay, este. ¿Alguien hizo eso, perdón? Sí, ya, varias cosas, varias, varias personas han hecho eso, pero es un, a ver, si vas a hacer eso, mínimo haz que salga así, no sé, toma, toma un chingo de leche, un chingo de leche, con un chingo de colorante, para que salga y el cielo. Con intención. Claro. Digo, ya son cosas muy intensas, o sea, hay cosas muy intensas, y hay escenario para todo. Claro. ¿Qué es lo más raro que has visto? No en todos los escenarios, una vez vi a una chica gordita, así como que desnudarse, y el cuerpo estaba así completamente en glitter, y de repente de la nada saca un palito, y empieza a escupir fuego, bolas de fuego gigante, y era así como que, ¿qué? ¿qué estoy viendo? Entonces, sí hay muchas cosas que suceden en el escenario, este, que son muy increíbles, o sea, cuando tienes eso, y cuando quieres expresar, lo haces y lo logras, y es parte de lo chingón, la verdad. La verdad, hay muchas cosas, muchas cosas. Muy bien. Oye, ¿y cómo te ves a futuro? ¿Tienes alguna meta en especial así, que digas, quiero hacer esto, organizar esto, hacer una, no sé? Te digo, a mí me gustaría como llevarlo de las convenciones, como más lejos, Está padre. Sí, me gustaría como llevarlo más lejos, este. Es una buena idea. Y que la gente disfrute, disfrute. Así que si hay algún, como si, un interesado en patrocinio, en patrocinio, mira, loba. Claro, porque está padre, porque a fin de cuentas, conoces a muchos que hacen lo mismo, y hacer una convención de eso, wow, está padrísimo. Yo creo que mucha gente sí puede ir a ver qué onda. Sí, no, y es como conocer, y también es, yo, de verdad, trabajo mucho, porque las convenciones sean familiares, porque me dicen, vende alcohol, vende esto, vende, y yo, no, no marcas de alcohol, no marca de esto, este, familiar. Entonces, lo hago, lo trabajo, y yo creo que es una parte más difícil de la convención, porque lo, busco de verdad que sea algo muy, muy familiar, porque lo primero que llegas, o sea, cuando llegas, ves a los niños coloreando, entonces, es un, es un, es un impacto muy bonito, porque es un, hay drag queens conviviendo con niños, y los niños están así de que coloreando a sus, a sus dibujitos de sus dragas, este, y, y cuando nos ven, o sea, es, es como una, una cara de, de asombro, porque, pues para ellos son, ellos están viendo una, una princesa, ellos están viendo algo, wow, entonces, siempre, sí, sí tengo como varias cositas de, evita, este, desnudo total o parcial, evita esto, para el final del día es como, entiendo que es un acercamiento al, al arte, o sea, no, tal vez no estás viendo todo lo que te ofrece el drag, pero sí es una gran parte de, entonces, el drag, para conocerlo bien, hay que ir a, hay que ir al bar, hay que ir a, a donde nuestros escenarios nos permitan hacer, realmente lo que, lo que queremos hacer como performers. Ok, perfecto. Oye, ¿qué, qué consejo le darías a la gente que a lo mejor dice, yo quiero incursionar en el mundo del drag, y no sé por dónde empezar? Por las cosas que tienes en la casa, mamá, por las cosas, de verdad, es caro, o sea, y luego cuando quieres empezar, y empiezas, no, yo quiero ser muy perra, cuando empiece, cuando salga la calle, pone tú que sí puede, y hay quien lo ha logrado, este, pero, este, luego, eh, descubres que no es tan fácil andar arriba del tacón, más de cinco horas, este, que no es tan fácil soportar las fajas, eh, o sea, sí hay como muchas, muchas cosas que, ay, espérate, o sea, esto necesita práctica, claro, necesita, ya, pues, su, su, su disciplina, claro, entonces, si es, es como, empieza con lo, con lo que tengas en casa, evita gastar, o sea, que gaste lo menos posible, ajá, o sea, en Halloween si quieres, muchas nacen en Halloween, o sea, porque es la oportunidad, la primera oportunidad que tienen para, para disfrazarse, hace cuenta que hacer drag es como estar en Halloween todos los días, todos los días, todos los días, es un, este, puedo, puedo hacer y deshacer con mi persona lo que yo quiera, y se vuelve, se vuelve un statement, entonces está, 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 está muy chido eso, entonces, eh, mi consejo para que quieras empezar siempre es, empieza con cosas que tienes en casa, y si empiezas a gastar, gástate a poquito, porque, luego resulta que no, por querer, este, eh, como arreglar una peluca, la terminas destruyendo, este, y las pelucas no son baratas, sí, entonces, eh, empieza con tu peluca piñatera, empiezas, y ya, si le, si ves que es algo que sí te está gustando, y sí te está llenando, entonces, puedes pasar al siguiente nivel, y comprarte una peluca más bonita, comprarte un, un vestidito, comprarte tus primeros vestiditos, este, y si ves que ya te, te llena el ojo, entonces, ahora sí, ya, manda a hacer, manda a hacer tu vestido con un, con un diseñador, a tu medida, claro, porque pues un vestido, un vestido no es, pero es barato, y a medida, y a espalda del señor, esta espalda del señor, es muy ancha, entonces, si necesita un, un, alguien que, que le meta, claro, y lo yaguja. Me imagino que, toda la ropa que puede conseguir, eh, para draguearse, es más fácil mandarla a hacer, que comprarla, ¿no? Sí, definitivamente, no, aparte, yo creo que también, para expresar lo que quieres expresar, eh, el mandar a hacer, el conocer materiales, el, porque también es eso, conocer materiales, uy, es una chambota, es un, ah, ya, de esta tela, está, mira, de esta tela me hago esto, de esta tela me hago esto, de esta tela me hago esto, entonces, ya hay como, te tienes que, a dar tu tiempo, para ir de compras, para, para conocer, por ejemplo, los, los productos en maquillaje, que te, que van para tu, para tu rostro, porque no todo producto, te hace bien, entonces, hay, hay, hay cosas que te hacen reacción alérgica, entonces, tienes que buscarle, y buscarle, y buscarle, hasta encontrar, claro, está increíble, la tenés en escondida, muy bien, esta cosa, la nariz, brilla mucho, es muy cebosa, ni modo, oye, amiga, oye, amiga, te quiero decir, que muchas gracias, por haber venido, de verdad, gracias por haberte tomado el tiempo, de verdad, que locura, yo estoy impactado, porque de verdad, sí, pues, te perdí el rastro, como 10 años, y de repente te veo, y eres otro, otra, soy otra señora, señora, de otro a otra, y fue como, wow, es que me da mucho gusto verte, después de tanto tiempo, este, y no, al contrario, gracias, gracias por pensar en mí, para, para este, este bonito podcast, y tratar de orientar un poco a las, a las juventudes, a todo tu público, este, yo creo que, también ahí en casita, habrá gente que, tiene así como que su, y esto que es, y por qué mi hijo está haciendo esto, claro, este, y, y también que sepa que, lo que estamos haciendo, pues no está mal, o sea, simplemente es una expresión, o sea, y que el maquillaje como expresión, es parte de, eso, y nos forja, sí, que, por ejemplo, siento que, una duda que persiste en mucha gente, es, si me encuentro con, alguien que hace drag queen, cómo lo trato, cómo debería de tratarlo, es que, y luego, luego nos pasa de que, y por qué te voy a preguntar tu, tu pronombre, o sea, pero ya, fíjate que ahorita, en estas, en estas nuevas generaciones, ya es muy normal, ese, amiga, cómo me refiero a ti, o, disculpa, cómo me refiero, este, y, y ya es, ah, y de repente no te entienden, y de repente sí, este, pero cuando vayas a un show de drag queens, si le dices amigo, seguramente te va a corregir, y te va a decir, dime amiga, o mi amor, o mi amor, con eso lo solucionas también, sí, claro, está perfecto, oye, pues, muchas gracias por haber venido, de verdad, ¿dónde te podemos seguir, dónde puede estar la gente pendiente, de todo lo que vas a hacer? todas mis redes sociales, arroba, soy mamabri, ahí me pueden encontrar, en Instagram, Facebook, tiktokis, y todo esto, creo que sí. Si quieren ver algo de tu trabajo, ¿dónde lo pueden ver? fíjate que casi no me dedico a redes, ya casi no expongo en redes sociales, pero me pueden encontrar también en el canal de Alexis 3XL, ahí en el veo, veo, claro que sí. Andale, buenísimo, ok, oye, pues, muchas gracias, y pues muchas gracias a ustedes por ver o escuchar Rayos X, de donde quiera que estén, yo les mando muchísima buena vibra, y recuerden que hay que respetar a todos y amarlos, porque todos somos seres humanos, y los quiero a todos, les mando un gran abrazo y buena vibra, chao.